Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad hoy con el título de mantenerse calmado en las situaciones del día a día y pensaba que en este mundo donde los países más industrializados en progreso pues donde más personas hay con niveles altos de preocupación, de ansiedad, de inquietud, de estrés curiosamente en los países donde más están cubiertas todas las necesidades básicas así que necesitamos vivir en paz, en calma, igual que necesitamos comer, igual que necesitamos beber pero la realidad es que aunque necesitamos esa paz y nos gusta estar en calma nos pasamos la mayor parte del tiempo luchando aquí en nuestra mente y también en las relaciones así que cuánto a lo largo del día yo permanezco en paz y observo que cuanto más elijo mantener la paz en mi vida más me alejo del malestar, más me alejo del sufrimiento les quería contar un cuento que siempre me ha gustado mucho porque siento que refleja mucho lo que es la verdadera paz y esta era la historia de un rey que quería tener un cuadro en su palacio que reflejara la paz verdadera y entonces se invitó a todos los pintores de su reinado a que pintaran en su cuadro, reflejaran en sus cuadros la paz verdadera lo que era para ellos la paz verdadera y entonces el rey fue viendo todos los cuadros que fueron trayendo los pintores y al final se quedó con dos uno era un paisaje muy hermoso había montañas, el cielo estaba azul había un lago muy calmado solo ver ese cuadro te inspiraba muchísima paz todos pensaron que iban a elegir ese cuadro porque el otro que el rey había elegido también tenía montañas pero en este caso había una gran tormenta y bajaba por las montañas un gran torrente que parecía que arrasaba por todo truenos, rayos y el rey observó que detrás de todo ese torrente de agua turbulento había entre las rocas entre una grieta de las rocas salía una rama y en esa rama había un nido y en ese nido había un pajarito el pajarito estaba allí tranquilo a pesar de que todo lo externo estaba en auténtica ebullición entonces el rey al final entre esos dos cuadros eligió el último este todos se quedaron muy sorprendidos ¿cómo es posible que el rey eligiera este cuadro como la paz perfecta? y él explicó que la paz no era cuando todo estaba bien en calma, en serenidad como reflejaba ese cuadro que también tenía allí sino que la paz verdadera era cuando a pesar de que todo externamente estaba como estaba era como el pajarito que sabía mantener la calma en esa en esa situación así que a mí me inspira mucho a reflexionar este cuento porque realmente es así es decir mantener la paz no significa que solo es cuando solo la tengo cuando todo está en calma cuando todo está bien cuando todo está en orden sino que la paz verdadera es cuando mantener la paz incluso en esas situaciones que realmente cuando más se necesita mantenerme en calma no solo por mí sino también por lo que está a mi alrededor así que me gustaría compartir ahora algunas creencias algunos pensamientos que a veces tenemos muy grabados dentro de nosotros que nos impiden mantener ese estado de calma en el día a día en las circunstancias de cada día y una de ellas es si me mantengo tranquilo si me mantengo tranquila van a pensar que soy débil van a pensar que soy tonto o tonta pero realmente ¿quién es el que es más fuerte? ¿el que es capaz de mantener la calma en esas situaciones en las que aparentemente podemos perder la calma? ¿o el que pierde la calma? ¿el que se enfada? ¿el que pierde los nervios? ¿cómo decimos normalmente? entonces cuando me paro un poco y reflexiono me doy cuenta de que el fuerte es el que sabe mantener la calma porque sabrá con mayor claridad qué es lo que tiene que hacer otra creencia es ¿se van a aprovechar de mí? si yo no actúo de forma pues desairada o me enfado para reclamar lo que sea es curioso porque cuando estoy enfadado no veo no veo con claridad en cambio cuando mantengo la calma puedo ver si efectivamente alguien se quiere aprovechar de mí o no y puedo responder de la forma que yo sienta adecuada no es una reacción acción-reacción sino puedo observar con claridad porque es que de la calma tengo esa capacidad ¿no? de observar otra creencia que también solemos tener muy muy arraigada nosotros es decir que yo soy así yo también lo he dicho muchas veces hace mucho tiempo pero lo he dicho muchas veces que soy así soy nerviosa y me enfado con facilidad soy así una buena noticia no soy así he aprendido a responder a las situaciones desde esa actitud desde ese comportamiento que lo que me lleva es a sentirme mal a la larga y posiblemente a crear mucho conflicto con los demás y tengo como muy integrado en mí que soy así pero no somos así nuestra naturaleza verdadera es calma es serenidad es paz es con lo que me siento bien por lo tanto eso es lo que sintoniza con mi parte más auténtica y verdadera otro otro aspecto también que otra creencia también muy arraigada es que tengo que reclamar respeto si alguien me falta respeto yo ya me pongo muy enfadada porque no permito que me falte ese respeto y bueno es mi elección yo puedo seguir actuando de esa forma pero la experiencia me dice que realmente cuando yo respeto a otros posiblemente otros no me respeten pero yo voy experimentando que con esa actitud de respetar al otro el respeto va a venir a mí de forma natural pero cuando voy reclamando respeto por la vida es como si se me escapara casi no lo logro siempre va como por delante de mí y no consigo alcanzarlo así que así de fácil y no tan fácil a veces pero cuando doy ese respeto poco a poco ese respeto va a venir a mí y además cómo me siento cuando doy respeto al otro consideración al otro tal vez también porque estoy aprendiendo a darme respeto y consideración a mí mismo a mí misma y algo que que una de las cosas que nos sacan de nuestra paz con muchísima frecuencia es pensar que las personas o las situaciones son las que me sacan mi paz ¿sí? es algo que yo diría que está grabado a fuego en cada uno de nosotros tenemos muy integrado que los demás y las situaciones nos sacan nuestra paz pero si observamos un poco vemos que que la reacción ante esa persona o ante esa situación es mi reacción no es la reacción del otro por lo tanto al otro posiblemente no lo voy a poder cambiar no voy a poder cambiar su comportamiento a lo mejor a lo mejor las situaciones pues no están en mi mano cambiarlas tampoco pero si lo que sí puedo cambiar es mi reacción mi respuesta a esa actitud de esa otra persona o a esa situación por la que estoy pasando entonces requiere atención requiere mucha reflexión requiere cambiar algunas creencias dentro de mí pero es posible y eso me va a traer muchísima calma muchísima confianza en mí misma de que soy capaz de poder cambiar esa reacción esa respuesta a esa actitud tal vez no tan positiva de alguien así que estas son algunas de las creencias que quería compartir hoy que nos alejan de nuestra paz es bueno que reflexione y me pregunte ¿hay alguna de estas creencias todavía en mí y me hacen reaccionar en lugar de responder de forma más calmada más serena así que ahora quería compartir pues algunos pasos que que a lo largo de mi vida me han ayudado a a ir experimentando más paz más calma más serenidad en el día a día así que el primero para mí fue comprender comprender ¿qué? comprender que esta actitud de enfado que esta actitud de de responder de reaccionar ante las situaciones no me llevan a nada solo a sufrimiento solo a estar yo mal y poner el ambiente donde estoy mal también comprender que la pérdida de mi paz me lleva al malestar me llega a sentirme mal la segunda el segundo paso sería aceptar aceptar de corazón porque esto igual nos lleva un tiempo aceptar de corazón que yo soy la única responsable de mis respuestas ante la vida cualquier situación que se presente en mi vida solo yo soy responsable pero no esa palabra de responsable como un peso como una carga en mí sino la habilidad de responder tengo la capacidad la habilidad de responder ante las situaciones que se me presenten en la vida ante las personas que igual me retan a a que no mantenga mi paz entonces primero comprender que responder desde el enfado no me lleva a nada positivo aceptar eso y a aceptar que yo soy la la que tengo la habilidad de responder de otra forma y que yo puedo elegir o no y la tercera sería estar dispuesta a cambiar porque igual digo que soy así y ya está estará bien estará bien también pero si realmente acepto ese paso de estoy dispuesta a cambiar el tema es cómo cómo estoy dispuesta a cambiar qué hago cómo hago esto porque igual está muy arraigado a mí ese hábito de responder a las situaciones de forma enfadada entonces cómo hago para ir dejando ese hábito dejando esa actitud de enfado que me que me trae a veces mucho malestar algo que que me da resultado es hacerme preguntas eso que a lo mejor en el momento en ese momento de que surge ese enfado que te pones colorada amarilla de todos los colores no es el momento para hacerte preguntas posiblemente pero sí una vez que pasa ese torrente pararte y observar y preguntarte ¿no? ¿quién es el que peor lo está pasando con esta respuesta? preguntarme eso digo ya una vez que ha pasado todo el ruido pero cuando todavía igual seguramente que no me siento bien pero estoy ahí todavía dándole vueltas en mi cabeza a esa escena preguntarme esto ¿no? ¿quién es el que lo está pasando mal? ¿dónde reside la paz y la calma que me gustaría tener en este momento? ¿dónde reside? desde Raya Yoga decimos que la paz es mi naturaleza por si es mi naturaleza está dentro de mí entonces mi naturaleza es paz aunque en este momento no la sienta pero es mi naturaleza porque está ahí tapada con estos hábitos que tenemos de responder a las situaciones de otra forma pero mi naturaleza es paz y me lo puedo repetir no es como darle energía a ese pensamiento a ese sentimiento mi naturaleza es paz mi naturaleza mi naturaleza es calmada es serena es pacífica eso soy yo verdaderamente aunque no lo sienta en este momento pero eso soy yo otra pregunta otra pregunta que me gusta hacerme es ¿cuánto tiempo dedico a mirarme y a observarme a mí misma? ¿cuánto tiempo dedico a mirar y observar a los demás a las situaciones de fuera? posiblemente lo que está afuera está en constante movimiento y posiblemente a veces no se mueva como a mí me gustaría que se moviera entonces eso me va a crear pues rechazo me va a crear malestar entonces cuando dedico también un tiempo a observarme a mí misma pues puedo posiblemente poco a poco con la práctica ir conectando con esa paz y esa calma con esa serenidad que está en mí que soy yo en definitiva así que una y otra vez volvernos a nosotros y decir voy a volver a conectar con esa paz que soy y esta práctica aunque al principio nos parezca un poco hueca un poco vacía no lo es y con el tiempo traerá su resultado porque le estoy poniendo energía a lo que tal vez no le he puesto nunca porque si antes decía yo soy así nerviosa y tranquila reacciono a la primera y no de la mejor manera pues ahora ¿por qué no le voy a poner energía a ese sentimiento a esa energía que tanto deseo en mi vida? y a lo que le voy a poner energía eso será lo que vaya creciendo en mi vida así que estas serían algunas preguntas ¿quién es el que lo está pasando mal cuando estoy en esa situación? ¿dónde está mi paz? ¿y cuánto tiempo estoy enfocada en los demás? ¿y cuánto tiempo estoy enfocada en ese ser verdadero que soy? otro aspecto que nos ayuda a mantener a mantenernos calmados en las situaciones del día a día es es como un eslogan es hablar menos hablar suave y lentamente ¿realmente necesitamos hablar todo lo que hablamos? yo creo que no yo creo que hablamos muchísimo cuando empiezo a hablar a ser consciente de esto y hablar menos empiezo a hablar más despacio empiezo a hablar más suave ¿qué sucede? que de forma natural mi mente también se va calmando mi mente se va serenando y eso me va a traer calma me va a traer paz es un hábito que igual me lleva tiempo pero muchas veces cuando soy consciente me puedo preguntar ¿es necesario que hable todo esto? ¿es necesario que hable tan rápido? preguntas que me pueden llevar también a ese estado de calma a ese estado de serenidad que tanto me gusta mantener en mi vida así que hacerme preguntas hablar menos lentamente y suave y por supuesto la práctica de la meditación la meditación es la que me permite también me ayuda a calmar la mente también también me ayuda a conectar con esa paz que soy porque a veces decimos sí vale acepto que la paz es mi naturaleza pero ¿cómo conecto con esa paz? ¿cómo emerjo eso? es una pregunta que yo quise mucho tiempo ¿cómo emerjo paz en mi vida? entonces la meditación me permite conectar con esa paz que soy me ayuda a convertirme más en un observador un observador de mí mismo y un observador de las escenas de la vida y eso me permite ver con otra perspectiva totalmente diferente y también me permite la meditación conectar con la fuente de la paz yo soy un ser de paz energía de paz pero también puedo conectar a través de la meditación con esa energía suprema de paz como un oasis de paz como a veces decimos como un océano porque es ilimitado y tengo ahí a mi disposición todo ese océano de paz así que ahora vamos a hacer una meditación para ir explorando en todo esto que hemos estado compartiendo nos vamos a ir poniendo en una postura cómoda relajada y permito que el cuerpo se relaje y se mantenga calmado a medida que voy entrando en ese estado de calma voy a visualizar las cosas en mi vida que me afectan y que me hacen perder la calma personas situaciones ahora visualizo un círculo luminoso a mi alrededor donde hay silencio paz nada puede llevarse mi paz mi positividad mi serenidad estoy más allá de la influencia de las situaciones o de la naturaleza de los demás puedo experimentar paz y serenidad en mi vida no tengo que pedirla o buscarla ya forma parte de mí desde lo profundo de mí de mí misma emerge una grata sensación de paz una energía que proviene del interior y que acaricia mi mente acaricia mi mente con suavidad y rodeando mi ser de silencio y tranquilidad me siento en calma en un estado de bienestar siento una profunda aceptación y serenidad en mi interior si a mi mente vienen otros pensamientos otros sentimientos que son menos reconfortantes no me enfoco en ellos dirijo mis pensamientos a lo más hermoso de mí mismo dirijo mis pensamientos a esa energía luminosa que soy soy energía de luz mi naturaleza es paz es luz amorosa y fuerte pongo atención a esta energía de luz que está brillando en el centro de mi frente soy un ser diferente de este cuerpo soy energía sutil de luz uso este cuerpo para expresarme relacionarme pero no soy este cuerpo no soy este cuerpo hecho de materia perecedera que no soy o que no soy que no soy o o o o o o o En estos momentos estoy concentrado en mi mundo interior. Calma, quietud, silencio. Calma, quietud, silencio. Estoy lejos de la confusión e intranquilidad porque no forman parte de mi naturaleza original. De mi naturaleza de paz. Oleadas luminosas de paz. Paz. Quietos. Calma. 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 Me siento libre, liviano, como si flotara en un mar de paz. En este estado de luz y de iliviandad, mis pensamientos se dirigen hacia arriba. Más allá de este mundo físico, se dirigen hacia la luz suprema. Una luz pacífica y plenamente amorosa. Siento esta presencia de luz acogedora, amorosa a mi alrededor. Me siento rodeada de cálidas vibraciones de paz y serenidad. Que vienen desde esa fuente de luz. Me siento amada tal y como soy. Plenamente aceptada. Acepto esta luz de amor puro. De paz ilimitada. Siento la compañía y los cuidados de este poderoso y dulce ser. Calma, quietud, silencio. Ahora, mi experiencia de paz se ha hecho más intensa. La paz ha alcanzado los rincones. Una paz sanadora que limpia y calma internamente. Me siento plena. Me siento plena. Completa. Amada y aceptada. Amada y aceptada. Mi corazón está lleno. lleno de luz. de amor. De paz. No solo por mí, sino por los demás, por el mundo. Y comparto estos sentimientos de paz, de buenos deseos hacia todos. Siento la felicidad de dar y de permitir que los demás sean quienes son. Silencio, quietud, paz. Acepto con tranquilidad y confianza las sorpresas y los cambios que la vida me trae. Decido vivir cada día con serenidad y calma en mi mente y en mi corazón. Y poco a poco, al ir regresando a este momento, me traigo esta conciencia conmigo. Una conciencia serena, amorosa, de paz. Esa naturaleza auténtica y maravillosa que soy. Un santi. Un santi. Pues bueno, así hemos llegado al final de este tiempo que hemos pasado juntos. Darles las gracias y con el deseo de que cada día seamos más tranquilos, más serenos en nuestro caminar por la vida. Porque, como comentábamos, nos hace sentir con mucho mejor en bienestar, en felicidad. Pues, gracias de nuevo y Om Shanti.